La reconocida actriz Alison Loss comienza a perder la vista como se lo diagnosticaron en su adolescencia y te vamos a contar todos los detalles aquí en Famous Close-Up. A mediados de la década del 2000, Alison Loss era conocida como una de las jóvenes actrices protagónicas con una prometedora carrera en todos los melodramas mexicanos. Una niña muy guapa, pero sin embargo, en el año 2009, luego de que incluso estelarizara lo que fue la telenovela En Nombre del Amor, ella decidió apartarse, retirarse de la actuación y en ese entonces ella contaba con tan solo 17 años de edad. En un reciente live que ella hizo a través de sus redes sociales para compartir con sus seguidores, esta actriz retirada compartió que a los 18 años de edad, varios especialistas le dijeron que ella cuando llegase a 30 años iba a perder la visión. Pero le dijeron entonces que ella en ese momento no era candidata para tener ningún tipo de cirugía. Entonces aseguraba, ya mis ojitos no me dan, estoy ciega desde muy jovencita. Me dijeron que para los 30 ya no iba a haber nada y así. Y entonces tengo 28, faltan 12 para los 30 y para no ver nada según como me indicaron cuando era joven. Esperemos que la tecnología avance más. Era parte de lo que ella declaraba en ese live que hizo con sus seguidores. Y es que la protagonista de Al Diablo con los Guapos compartió entonces que cuando tenía 18 años, ella hizo varios estudios, se hizo varios estudios para operarse la vista en su ciudad natal en Chihuahua, pero lamentablemente recibió un diagnóstico nada favorable. Yo estaba feliz, decía ella, porque ya me iba a hacer la cirugía láser, pero me dijeron no puedes. Tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado y entonces simplemente no eres candidata para la cirugía. Imagínense tener esa edad y que de repente te corten las alas de esa manera y te digan no te podemos hacer absolutamente nada y la esperanza que te damos es que hasta los 30 vas a poder ver. Pues los comentó entonces también que ella anhelaba esta cirugía desde que era muy niña, porque decía es lo que más deseaba, lo que más esperé desde que tengo uso de razón, uso lentes desde que estaba en segundo de primaria y entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba, así lo admitió y lo reiteró nuevamente. Pues hay que decirles a ustedes que actualmente ella se está desempeñando como una consultora de cosméticos, o sea, como les dije, está alejada del mundo del espectáculo y además también es una fotógrafa profesional, pese a que no pueda ver bien, llama mucho la atención esta situación y aunque quizás por muchos años se mantuvo alejada de lo que sería la vida pública como tal, desde hace poco ella volvió a tener contacto con todos sus fanáticos, con sus seguidores, a través de las redes sociales que sin duda alguna son una plataforma que permite tener ese enlace, esa cercanía con esas personas que de alguna u otra manera te han apoyado durante toda tu carrera y allí ella entonces ha aprovechado de compartir sus logros laborales, algunos momentos incluso como mamá, como familia, pues allí muestra todo su día a día para que sus seguidores sepan qué es lo que está haciendo actualmente. Y actualmente también hay que decirles que ella está casada con Elio Gutiérrez y que tienen dos nenas hermosas, dos niñas que se llaman London Rose y Sydney, que una tiene seis años y la otra tiene tres años y se desempeña entonces, como les dije, como consultora de cosméticos de una marca reconocida. Pues quiero saber qué consideran ustedes al respecto, ¿no? Porque con tan solo 28 años ya siente que le cuesta muchísimo ver y lo que le dijeron en aquel momento cuando tenía 18 es que simplemente cuando llegase a los 30 no iba a poder ver absolutamente nada. Quiero que me dejen sus comentarios y recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal y mantenerse aquí en contacto con nosotros porque esto es Famous Close-Up.